Recientemente el presidente Putin de Rusia, en un informe que dio de los avances que hay bajo su gestión en Rusia, habló de muchas cosas, pero una de las que más impactaron fue que mencionó que Rusia está en el umbral de desarrollar vacunas contra el cáncer y algunos agentes inmunomoduladores. Y bueno, hay que decir que Rusia en la historia ha sido un país de grandes avances tecnológicos de todo tipo y entonces, de entrada, no habría por qué dudarlo. Y sin embargo, si pensamos, ¿realmente tendrán una vacuna contra el cáncer? Hay dos aclaraciones que me gustaría decir al principio. No es lo mismo una vacuna que una inmunoterapia. Por ejemplo, si yo te pongo una vacuna contra la polio, es para que no sufras polio. Es antes de que aparezca la enfermedad. En cambio, por ejemplo, si te pongo anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio, es para que una vez que vas a tener la enfermedad o que ya la tienes, te ayude a salir más fácilmente. Eso es lo que se llamaría una inmunoterapia. Hay inmunoterapias contra COVID-19, también se establecieron anticuerpos monoclonales, que se llaman. Y algunas otras inmunoterapias en algunas enfermedades. Entonces, la vacuna se pondría antes. Una excepción podría ser la vacuna de la rabia. Porque la vacuna de la rabia ya está la enfermedad en incubación, te pone la vacuna y los anticuerpos, es una verdadera excepción, se forma la inmunidad antes de que el virus llegue al cerebro y entonces ya evita que la enfermedad avance. Y de alguna manera, esa vacuna es más bien una inmunoterapia. Para algunas enfermedades, entonces hay que distinguir eso. ¿Estamos hablando de una vacuna o de una inmunoterapia? A eso ahora me referiría también. Por otro lado, hay que decir que ya hay vacunas contra el cáncer. Ahora, ¿cuál tipo de cáncer? Contra el cáncer, por ejemplo, el BPH, el virus del papiloma humano, hay una vacuna muy eficaz y muchos padres no se la han puesto a sus hijas. Es una vacuna muy eficaz contra el cáncer del cuello de la matriz. Es una vacuna que tiene una eficacia superior al 80, 90%. De alguna manera, por ejemplo, la vacuna contra hepatitis B, pues también podría ser una vacuna contra el cáncer. En la medida que si no tienes hepatitis B, eso reduce mucho el riesgo de un cáncer del hígado. Entonces, eso hay que dejarlo claro. La enfermedad no es una cosa. Si podríamos reducir un poco el concepto de que el cáncer es la proliferación de células que se salen de control, empiezan a reproducirse y pierden todo control y entonces empiezan a comerte vivo, digamos, a comerte viva y empieza a crecer un tumor o empiezan a crecer células en la sangre y te van minando porque perdieron esa capacidad de frenarse en su reproducción. ¿Qué es lo que causa eso? En ese sentido, el cáncer podría ser una enfermedad. Eso es, digamos, el factor común, la reproducción anómala de las células. Y sin embargo, las causas son muy diversas. Y es importante tener claro eso. El cáncer no es una cosa. El cáncer son muchas cosas. Yo me refiero aquí, por ejemplo, en la lista no exhaustiva de algunas de las causas del cáncer que frecuentemente ni siquiera consideramos porque si uno aplica ya algunas acciones preventivas contra eso, pues ya está previniendo el cáncer. Por ejemplo, las adicciones. El tabaco, bien sabemos que incrementa mucho el riesgo de cáncer. No solo del pulmón, de algunos otros cánceres, inclusive algunos cánceres intestinales, el de vejiga, por ejemplo. El alcohol. El alcohol incrementa el riesgo de varios cánceres. El cáncer de hígado, de estómago, de riñón. Y no necesariamente tienes que tener un alto consumo de alcohol. El consumo moderado de alcohol crónicamente incrementa el riesgo de cáncer. A más consumo, más riesgo. La luz solar que a veces vemos tan benéfica por la producción, por ejemplo, de vitamina D, es, sin embargo, un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de la piel. No hay que abusar de tomar baños de sol. Las radiaciones. Por ejemplo, los trabajadores de los equipos de diagnóstico de rayos X, la gente que trabaja con material radioactivo ionizante, suele tener cánceres, por ejemplo, de la sangre. Las víctimas de desastres nucleares pueden tener leucemias. Tumores como los mielomas. La alimentación en sí misma. El tener sobrepeso incrementa el riesgo de muchos cánceres. Típicamente el cáncer de colon, el cáncer de hígado. Recientemente, de hecho, por ejemplo, el sobrepeso excede ya en algunos países al alcohol como factor de riesgo para desarrollar el hígado graso y de ahí las cirrosis y el cáncer del hígado. Entonces, el sobrepeso. Pero no solo el sobrepeso, también el tipo de alimentación. Dentro de un mismo peso, quien se alimenta más a base de carnes rojas, pero sobre todo procesadas, salchichas, jamones, encurtidos, por ejemplo, crónicamente, incrementan el riesgo de cáncer de estómago. Entonces, el sobrepeso es actualmente toda una epidemia en el mundo y se ha asociado con más cánceres. Esos cánceres del alcohol, del tabaco, del sobrepeso, se conocen como cánceres del estilo de vida. Y ya podemos decir que aún sin una vacuna, podríamos hacer mucho para prevenir esos cánceres. Las infecciones. Por ejemplo, típicamente, como decíamos, la vacuna o la infección por VPH, por el virus de papiloma, por sexo no protegido, también puede ser, por ejemplo, para la hepatitis B, VIH, SIDA, incrementan el riesgo de muchos cánceres. Para estas infecciones de VPH, por ejemplo, tenemos una vacuna muy buena. Los estados de sobreproducción de hormonas, por ejemplo, el propio sobrepeso, incrementa no solo la producción de hormonas, de estrógenos, sino también la inflamación en el cuerpo. Este es un glóbulo blanco. Y la inflamación crónica de algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad del intestino, la colitis ulcerativa crónica, incrementan por la sola persistencia crónicamente de la inflamación, el riesgo de algunos cánceres. Hay algunos factores genéticos que generalmente se considera que hay mucho cáncer en las familias, en algunos tipos de familias, pero hay que decir que actualmente los cánceres más comunes no son estos, los genéticos o familiares. Los cánceres más comunes en la actualidad son esos, del estilo de vida. Sí, para algunos cánceres entonces ya podríamos anticipar que podría haber algunas vacunas. Por ejemplo, si hay un trastorno genético, pues se podría a lo mejor generar una vacuna o una inmunoterapia o una manipulación de ingeniería de algún gen que se conocen como oncogenes o proto-oncogenes que eventualmente pueden desarrollar un cáncer. Pero, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener una vacuna contra un cáncer que esté causado por el sobrepreso o por el exceso de alimentación? o por las adicciones, por ejemplo. La edad en sí misma incrementa el riesgo mientras más edad, más riesgo de cánceres como algunos tipos de linfomas, de leucemias, el propio mieloma múltiple, enfermedades intestinales, cánceres intestinales son también comunes mientras más avanzas en edad. La presencia de tóxicos en el medio ambiente o factores oncogénicos, el más característico fue la presencia del asbesto que causaba un cáncer de las pleuras. Antiguamente había muchísimo más asbesto para las casas, para los tinacos en las casas para los recipientes de agua y ha tendido a eliminarse poco a poco eso. Entonces, como vemos, pues, ¿tiene, por ejemplo, ya podríamos decir, Rusia en este momento una vacuna contra el cáncer? Difícilmente. No. Probablemente vayan a tener algunas vacunas o inmunoterapias contra algunos tipos específicos de cáncer. Tenemos los ejemplos, como decíamos, no solo las vacunas de BPH. Actualmente hay vacunas, digamos, personalizadas o inmunoterapia personalizada contra algunos de los cánceres y ha mostrado ya en estudios de experimentación gran éxito, por ejemplo, contra uno de los peores cánceres que hay, que es el cáncer de páncreas, perdón. También tenemos vacunas contra el melanoma, que es uno de los peores cánceres de la piel, que parece funcionando. Son vacunas frecuentemente personalizadas donde se induce la formación de anticuerpos contra algunas proteínas que específicamente tenga una persona. Recientemente ha habido alguna inmunoterapia contra algunos cánceres de colon. Sin duda, yo le digo a mis estudiantes en la escuela de medicina que vamos a ver en el futuro la inmunoterapia, las vacunas, por ejemplo, la nueva tecnología de ARN mensajero, van a ser curables o al menos van a ser crónicas algunas enfermedades que actualmente son fatales, son incurables, son mortales. Todo esto es una enorme ventana de oportunidad, la medicina va a avanzar, pero no creamos entonces que ya va a haber en breve una vacuna contra el cáncer. Tendríamos que decir cuál cáncer, qué tipo de vacuna o de inmunoterapia se está desarrollando y sin duda tenemos que apoyar el desarrollo de la investigación en ese sentido porque la medicina sin duda en las siguientes dos o tres décadas va a tener logros increíbles que van a incrementar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida.